Bien amigos, con relación a las propuestas legislativas que plantean límites a la propiedad de la tierra, tenemos los últimos comentarios de Don Reinaldo Trinidad, director de la revista Agronoticias. Adelante Reinaldo, con tus comentarios. Bueno, la Comisión Permanente del Congreso de la República, no obstante tener en la agenda este tema para el... hace dos días, finalmente decidió posponer el asunto para la próxima legislatura. Se dice que esto obedeció a instrucciones del Presidente de la República, la célula parlamentaria prista, en el sentido de que no se tocara demasiado este tema, porque en vez de limitar la tierra se debería dar mayores facultades a la INDECOPI para que evite la formación de oligopolios, oligopsomnios, monopsomnios y monopolios. Paralelamente, la Convención Nacional del Agroperuano emitió el miércoles último un pronunciamiento solicitando lo mismo, pero por razones distintas a la del Presidente. Lo que ocurre es que 40.000 hectáreas es un límite arbitrario, que podría funcionar quizás en tierras sergazas, pero no en valles. De acuerdo. Entonces, la propuesta de Conviagro en síntesis es estudiemos el tema para limitar la propiedad según las características de los valles y de las regiones naturales del país. De modo que el tema ha quedado en stand-by, pero entre tanto continúa la guerra entre los grupos económicos por hacerse de las acciones del Estado en las empresas azucareras de Lambayeque. En este sentido, ha sido sorprendente, aunque no ha trascendido mucho, una entrevista publicada en Caretas el 15 último, bajo este título, donde el líder del grupo Oviedo, que tiene el control de Pomalca y Tumán, hace una acusación ciertamente grave respecto al grupo Rodríguez Banda, Gloria, o sea, la corporación Coazúcar, preguntado por Caretas, en el sentido de que los que controlan Tumán y Pomalca, o sea, el grupo Oviedo, se estarían beneficiando de la ley de protección patrimonial que les permite postergar el pago de las deudas, Edwin Oviedo responde, dice, La ley beneficia a las empresas azucareras que tienen acciones del Estado, pero el Poder Ejecutivo, el Legislativo, ni la CONFIP, quieren ver que el grupo Gloria sigue beneficiándose fraudulentamente de esa ley, a pesar de que el Estado vendió sus acciones hace cuatro años. Gloria tiene adeudos por más de 300 millones de soles, y nadie puede cobrárselos. Según el FONAFE, el Estado no tiene acciones en Casa Grande. Los Rodríguez Banda emitieron dos acciones valorizadas en 10 soles cada una, y de esa forma el juez dispuso que el Estado es accionista. Esta acusación es ciertamente grave. Yo no puedo certificar si es así o no, pero creo que por la salud económica y moral de nuestro país, por su propio vestigio, el grupo Gloria debería responder a esta acusación formulada en la revista Caretas. Bueno, entre tanto, ya quedó confirmado que la disparada de los precios del azúcar en torno a la Semana Santa fue una acción especulativa de estos oligopolios. Al respecto, Edwin Oviedo hace una revelación, dice, no nos perdonan por importar azúcar, dice al grupo Gloria. Hace dos semanas importamos 235 mil bolsas de Brasil y el precio bajó de 135 a 95 la bolsa. Los que controlan el 50% del mercado han perdido millones. Si vuelve a subir el precio del azúcar, volveremos a poner la camiseta del consumidor. Y esto además deja mal parado al Ministerio de Agricultura y concretamente al Ministro Adolfo de Córdoba, quienes dijeron que la causa del problema era el fenómeno del niño. Cuando el propio Ministerio había dicho, el impacto en el cultivo podría ser de un 24%, pero ¿cuánto se dispararon los precios del azúcar? Entre 100 y 200%. De modo que, una vez más, lo concreto, Ricardo, es que en nuestro país, por la estabilidad económica y por la paz social, tenemos que buscar equidad. Los grupos económicos creo que pueden diversificarse, invertir en otros sectores y no generar un conflicto en un sector donde hay muy pocas tierras y muchos campesinos que no tienen acceso a ella y menos al agua. De acuerdo, de acuerdo. Eso va finalmente a conllevar a una serie de monopolios y especulaciones como las que brillantemente, Reinaldo, tú acabas de exponer. Efectivamente, nosotros venimos conversando de este tema desde hace varios programas. Tú no te opones, por ejemplo, a que no se ponga de repente límites en las tierras seriasas. Adelante, si la inversión privada quiere entrar y adjudicarse y recuperar, digamos, tierras seriasas. Pero, por favor, en tierras de la costa, en donde de repente un valle costeño tiene menos de 40 mil hectáreas, es realmente inadmisible y no creer al país. Muchas gracias por tu participación, Reinaldo. El tiempo nos ha ganado. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Doy pase a Jorge Luis Díez Canseco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!